En la cancha de Chacarita, momento de saludar al director técnico de Bayurquiz, a Cristian Alderico. ¿Cómo te va? Cristian, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, una derrota que duele, que se me ocurre más abultada en el resultado de lo que fueron los merecimientos de Chacarita. ¿Cómo lo viste? Sí, igual no hicimos un buen partido. Arrancamos manejando la pelota, teniéndola mejor nosotros y llevando cierto peligro. Y bueno, a partir del gol de Chacarita nos dibujamos ese primer tiempo y no terminamos bien. Sí, por ahí creo que fueron más lo que parecía que lo que terminaba siendo, porque no eran muchas situaciones de gol real. Pero a partir de la segunda parte del primer tiempo fueron mejores ellos. En el inicio del segundo tiempo también y después lo empujamos en el segundo tiempo, ahorramos algunas situaciones, pero no hicimos un buen partido en general. Sorprendió, sobre todo charlando con algunos de los colegas de Chacarita Juniors. Guayur, quizá dominando el balón, cortando los circuitos de juego de Chacarita en esos primeros minutos. ¿Sentís que todavía no los conocen en la categoría y que sorprenden de esa manera a los rivales? No, creo que tienen algunos antecedentes, entonces saben cómo no manejar. El primer rato lo hicimos muy bien, nos faltó profundidad. Lo que pasa es que hicimos muy lenta las transiciones de defensa-ataque y ataque-defensa, entonces lo pagamos. En el segundo tiempo intentaste con algunos cambios darle esa profundidad que faltó tal vez y mayor movilidad, sobre todo con Colombano. Por un momento se logró, pero Chacarita ya estaba más cómodo en el trámite, ¿verdad? Sí, por ahí, aunque no hubiera sido merecido, el descuento nuestro podría haberlo puesto nervioso y podría haber dado cierta esperanza a nosotros, pero bueno, en el momento que estábamos cerca de descontar por alguna aproximación, nos metimos en el tercero y se terminó el partido. Se hace desear la primera victoria en la de Metro. ¿Será contra Deportivo Merlo, Cristian? No sabemos, tenemos que mejorar nosotros cada partido, no este porque hayamos perdido, sino los anteriores también. Encontrar la mejor producción posible, tener más profundidad, seguir manejando bien la pelota, ser más sólido defensivamente. Son materias pendientes que hay que trabajar y no porque tengamos los puntos que tenemos. Si hubiéramos sacado más puntos producto de haber sostenido algunos resultados que llevábamos arriba, también estaríamos hablando lo mismo. Esto es muy vertiginoso y acá hay que tratar de mejorar todo el tiempo. Gracias, Cristian, por tu tiempo. Hasta la próxima. No, gracias a ustedes.